¡Suscríbete al canal! Anoche desapareció la carretera. Es verdad. Voy a llamarla. Cherry, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Tranqui, ahora nos vemos y seguimos la fiesta. Estamos preocupados. Luego nos vemos. Está bien. ¡Otra cerveza! Soy entrada y muy mal vestida, con unos pelos de recién levantar. En una curva la sexta salida, donde la gente se asusta a pasar. No tiene estilo ni muchos amigos, y ni un centavo le suele quedar. Pero si vas con ella de fiesta, en todos lados te dejan pasar. Bebe y fuma más que nadie en toda la ciudad. Nadie diría que está muerta, sobre todo si la ves bailar. Eres la diva de la curva. La más temida del kilómetro dos. Pero tú sabes que hay más de uno. Sueña con tu aparición. Eres la diva de la curva. Cuenta la historia de ti por ahí. No tienes miedo a lo que piensa un cuno. Eres tendencia en Halloween. Su río vendía, levanta pasiones. La última moda es dejarse llevar. Mi bolso caro, ni unos tacones. Ser una viva significa algo más. La vida lleva buscando su sitio. Pero no hay sitio que pueda llegar. Ya se acabó en aquella curva. Tan peligrosa como ella aún más. Bebe y fuma más que nadie en toda la ciudad. Nadie diría que está muerta, sobre todo si la ves bailar. Es la diva de la curva. Estar sola la derrumba. Es la diva de la curva. Se aparente nunca duyas. Bebe y fuma más que nadie en toda la ciudad. Nadie diría que está muerta, sobre todo si la ves bailar. Eres la diva de la curva. La más temida del kilómetro dos. Pero se sabe que más de uno sueña con tu aparición. Eres la diva de la curva. Cuenta mi historia de ti por ahí. No tienes miedo a lo que piensa alguno. Eres tendencia en Halloween. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video